ya lo manejen este rafael estamos a un día de pesas y estamos aquí con el camino que tiene un mensaje para todas las personas de habla hispana hola 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 mi rabino mi amigo rafael, muy bien estoy bien ahora rabino va a hablar he le dijo es espano, y él cree que yo Rafael Él cree que yo, Rafael, soy el mejor mensajero para llevar este mensaje para las personas de habla española. Cuando nosotros estamos esperando para que, cada día estamos esperando para que la redención llegue, tenemos que recordar que el Creador del Universo que no solamente es el Dios de arriba, que también es la vida que está llenando el mundo desde adentro de uno. Él es nuestra alma y nuestro espíritu tenemos que conectarnos con Hashem o con el Creador desde adentro. ¿Y cómo? ¿Cuál es la conexión que tiene que ver la redención con conectarnos con el Creador de estar dentro de nosotros? La conexión es la persona está feliz o va a estar feliz solamente o completamente feliz cuando esté feliz de adentro, cuando tenga felicidad de estar dentro de ella. Si una persona no quiere ser un abogado, pero su papá era abogado y su abuelo era abogado y le dijeron, vas a ser un abogado, pero él quiere ser actor de películas. Él le gusta ir al cine, el movie theater, él le gusta ir al cine, le gustan las cámaras, quiere escribir guiones de películas, le gusta ver películas, le gusta editar películas, todo lo que tenga que ver con cinematografía. Pero todas las familias son abogados y le dan mucho dinero. Y la familia, si eres abogado, le van a dar mucho dinero. Te dan casa, un carro de lujo, una piscina, pero no puede hacer lo que él quiere. Toda la mañana tiene que ponerse el traje y la corbata cuando uno se pone que lo horca. Que se quiera horcar de la corbata de tanto que detesta ese trabajo. Necesita ir todos los días en el tráfico para ir para la oficina. Y tiene que encontrar y tener reuniones con gente que no le gustan. Tiene que todos los días ir a la corte a hablar de otros casos, de otras personas. Y todos los días se lamenta y piensa yo quiero hacer cinematografía. No, no estoy diciendo en español. No, no. Hacer películas. Debo hacer películas. I will translate. Cinematografía. Oh, oh. ¿Ves? You learn. So, even if you have everything, money, car, house, swimming pool. Como quiera, aunque tenga piscinas, casas, todo lo que sea dinero. No está feliz. Porque dentro de él quiere hacer algo diferente. ¿Cuándo va a estar feliz? Cuando él se permite al mismo ser quien es realmente él quiere ser. No lo que otras personas quieran ser. Cuando encuentres el poder interior que tenemos dentro. De ir con la verdad que tenemos dentro. Y traer al mundo el bien que tiene dentro. Y aunque tenga mejor carro, una piscina más grande, una casa más grande, no va a ser salvación y no va a estar feliz. Esta es la conexión de la felicidad, de tener felicidad adentro y la redención del mundo. So, I'm going to ask you a question. Voy a hacer una pregunta. So, what you're saying is that when we are happy inside, we bring the redemption. Right. So, la pregunta que le hice fue que si cuando nosotros estamos felices con nosotros mismos, con lo que tenemos dentro, si ahí es que traemos, ahí hacemos que venga la redención. El contexto es que sí. Now, every person in the world he knows who he is. ¿Quién es? Cada uno de ustedes sabe quién ustedes son. You know if you love movies, you know if you love to learn Torah, you know if you love to eat meat or vegetables. Tú sabes si te gusta ver películas, tú sabes si te gusta estudiar Torah, tú sabes si te gusta comer carne o vegetales. no es un problema saber quién tú eres. ¿Cuál es el problema? To believe that who you are is important. solo to understand de lo que tú eres, de lo que tú tienes dentro es importante. Es importante in the eyes of Hashem. En los ojos de Hashem. The creator created you as you are. Que el creador te creó como tú eres. When we believe in ourselves, cuando creamos en nosotros mismos, when we recognize who we are, cuando reconozamos quiénes somos, and we express ourselves and let this light shine, y nos nos expresemos y dejemos que esa luz interior brille, then we are revealing the light that Hashem treasured inside of us. Y ahí estamos revelando la luz que Hashem puso dentro de nosotros. The light of Hashem, la luz de Hashem is the light of our souls. Es la luz de nuestra llamada, de nuestra alma. When we are happy and smiling, cuando estamos felices y contentos, we are shining the light of Hashem. Estamos haciendo que la luz de Hashem brille. Creador. 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 Lo creer. El creador. Ok. So, if we want to bring Mashiach, si we want to bring Mashiach, el Mesías, la redención completa si queremos traerla. That everyone will be happy. Que todo el mundo esté feliz. That miracles will happen to every person. Que los milagros le pasen a cada persona. That all the dreams of every person will come true. Que todos los sueños de cada uno de nosotros se hagan realidad. You need to watch all the videos of Rabino Rafael. You say to watch up the video Rabino Rafael. In Spanish. Oh, sorry. Translate. Él dijo que tienen que ver los videos de Rabino Rafael. Exactly. Perfecto. 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 You need to believe in yourself. Él dice que yo tengo que creer en mí mismo and to be brave and strong en ser fuerte y tener coraje nunca vencerme o dejarme vencer para no realizar mis sueños. Tengo que yo vencer y realizar mis sueños. Y ahí you do your share, your part y ahí hago mi parte to bring the light of heaven to the world para traer y traigo la luz del cielo hacia la tierra y él recomienda de todo su corazón que todos estos estudiantes que ven los videos que me escuchen a mí y también a Rabino Daniel y a todos los rabis y amigos de mí todos los rabinos que están hablando en los videos de Muna Chávez Rabino Nathan Chaim Rabino Nathan Chaim y toda persona que está ayudando en este proyecto de Muna Chávez que es el proyecto más hermoso del mundo. ¿Por qué dices esto? le dices hi to my mom she's watching. Oh, hi. Hola, mamá. Es la familia. Familia channel. She's going to be happy. She is happy. She said, she have to be screaming right now. Very good. Hola. Okay, Rabino. You don't scream in my bed. You have a Yatserara. You love your mother. I love my mom. Very good. Spanish, translate. Que yo amo a mi mamá. So, why am I saying that this project is the most beautiful thing in the world is the most beautiful thing in the world because we are not judgmental. porque nosotros no juzgamos. We help people. Nosotros ayudamos to bring out the good of themselves. Traer el bien que tiene dentro. We don't try to change people. Nosotros no estamos tratando de cambiar a nadie. We don't force people to change. Nosotros no estamos esforzando a nadie de que cambie. And also, we let this bambino jump in the video. Say. Y también está dejando que el muchachito esté brincando en el video. Muchachito. Hola, Slomo. Everyone are happy. Everything good. Okay. Yes. So, ahora. Ahora. I'm going to translate. We are continuing. Ahora vamos a seguir continuando. And we're asking. Y estamos pidiendo a cada persona que estamos siempre to share de compartir and to like y darle me gusta and to send the links of the videos y compartir los videos of the Muna Project del canal de Muna Channel y de Muna Project because porque this is life saving porque esto es un proyecto que está salvando vidas. This is true. It's true. We are reading and receiving emails and comments. Recibimos emails, comentarios de personas. Thousands of them. It's true. I'm lying. I'm lying. I'm lying. Am I lying? No. Me preguntamos que si está mintiendo que se está recibiendo miles de... How many letters, emails you receive all the time? Me preguntamos cuántos casos de gente que me escribe montones. Sí, montones. Montones? Sí, a lot. A lot. Yeah, yeah. Mucha cantidad. Mucha cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Everyone are saying in the comments, in the emails. Ajá. Say, translate. Que todo el mundo está diciendo en los emails o en los mensajes que nos envían. Que ellos están encontrando buen consejo en nuestros videos. Que les está dando soluciones a sus problemas. Y muchas veces... Y sé que hemos salvado a la gente a punto de cometer suicidio y no lo ha hecho. Estamos trayendo para el hogar. Estamos ayudando a las personas a criar los niños correctamente. como ellos creen o lo hagan incorrectamente. No to be locos. No to be crazy locos. Y hacer todo bajo la regla de la Torah. Y no perder la felicidad. Ser feliz con lo que están haciendo con lo que pueden lograr. Entender que Hashem tiene paciencia para cada uno de nosotros. Es el padre de misericordia. Él nos quiere. y le ama a Rabino Rafael. Y le trajo a Rabino Rafael para visitar a su amigo en Nueva York. Y gracias a Hashem me trajo para venir a visitarlo a él. Y muchachos Bambino, Israel, Nathan y Nachman. Y bendicen a todos para que tengan una feliz fiesta. los mejores deseos y todas las bendiciones a cada uno que está viendo y a cada uno que van a ver el video. Que la luz que sepan que la luz de su alma es la luz de Hashem. Cuando tú reveles el lado bueno de tu corazón revelas la bondad de Hashem. Feliz fiesta y nos vemos pronto. Adiós. Hola.